3, 2, 1 Magnífico Soy magnífico Silencio Lo hago igual hermano, soy mágico Como Lebron siempre tirando al aro Lo sigo haciendo igual hermano, soy práctico Lebron es mágico, pero no ha jugado en Magic Don Chiche es mágico en los Mavericks Tú donde quieres meter la dick Ten cuidado porque cuando lo hagas te sorprenden Tómenos a ti Tómenos a ti hermano no, os sorprenden a vosotros Porque me saco la tranca hermano y parezco un potro Sigo así hermano, mi cara de otro Sí, me quedaros con mi rostro No me quedo con tu rostro ni con tu finiquito Te comí la tranca pensando que era un gusanito Es una desmotivación que me toques tú y me tocaba el chito No, no me tocaba el chito, yo solo me excito, necesito Me comí trancar de Merlín y por eso este estilo ¿Has visto? Lo hago siempre tranquilo Me follaré a tu abuela estando en el asilo Rayu Van Bar A tu abuela estando en el asilo Le dará un bote y dirá, ya, ya limpia vinilo Me dirá No, no es que soy blanco, es que soy albino No, no soy albino, soy albino tinto Tranquilo, mira, lo hago siempre y subo al quinto Si quieres te extinto, como a cualquier raperillo Hermano, te cojo y te unto en un poquito Te unto en un poquito al quinto o al quinto pino Tú metido cloretido, eres homer con alpino La tienes en el fondo del esófago y también en el cerebro Y sobre todo en intestinos Hermano, tengo un montón de droga sobre mi cuerpo Realmente lo que me he metido no me acuerdo Pero lo que estoy seguro, hermano, es que tengo algún recuerdo Y es de tu puto padre muerto Da igual que te drogues subnormal Si con el peso que tienes no te puedes servir na A ti tres porros no te hacen na Pa' drogarte tienes que meterte en la herencia de Pablo Escobar De Pablo Escobar, pero qué me dicen mi pana No soy Pablo Escobar, hermano Igual te levantan mañana Cuando te asesine un subnormal en la cama Y me digas, hostias, no tengo droga pa' Y la última, yo tengo una queja A él en la cama le asesina un subnormal Tú a tu pareja ¿Por qué? Le pones encima suya Y lo único que queda es grasa con la pareja ¡Tiempo! Y queda otra hueca Y queda otra hueca Y queda otra, creo, queda otra hueca Y queda otra hueca Y queda otra hueca